En la tierra de Pamá, en una noche mística, un niño muy especial y una cría de león vinieron a este mundo a la misma hora. A partir de aquel momento compartieron un vínculo mágico que nada podía romper. Juntos aprendieron los secretos de la naturaleza, el estremecimiento de la cacería y el placer de la amistad. No olvides jamás que en tu interior tienes la fuerza del león y mientras tú vivas, Pamá también vivirá. Pero un día, un jinete llegó a la aldea del muchacho. Y su infancia terminó. Ahora está preso en un lugar extraño. Nunca olvidará esta adquisición. Muy lejos de la tierra de los leones. Si sigues adelante, te matarán. Pero en lo más profundo de su interior, el rugido furioso del león despierta un poder con el que nunca soñó. Lauren Films presenta una aventura familiar destinada a convertirse en un clásico. El niño león. Una historia entrañable de un muchacho y de la leona que amó. El niño león. El niño león. El niño león. El niño león. El niño. Gracias.